FALLECIÓ ESPERANDO UN CORAZÓN Graviel, autoconvocados para, y estamos viendo precisamente en el momento que estaba llegando la caravana que lleva los restos de esta pequeña Graviel, dentro de esta situación te decimos buenas tardes por una cuestión de formalidad. Sí señor, buenas tardes Dante, y realmente impresionante la multitud de pobladores de Ayola quienes con mucha congoja recibieron hace instantes el cuerpo sin vida de Wendy. Wendy y Sofía Balbuena, de tan solo dos años de edad, oribunda de esta comunidad misionera. Hoy jueves tenían previsto los pobladores hacer una actividad aquí en Ayola para apoyar desde la distancia la lucha de la pequeña, con el lema, los órganos no van al cielo. Sin embargo, eso no se va a poder llevar a cabo porque finalmente Wendy falleció esta mañana. La idea era crear un poco conciencia sobre la importancia de la donación de órganos. No obstante, me decían la gente de Ayola hace instantes que a pesar del desenlace fatal y el mensaje permanece intacto, aún tenido de negro en esta jornada donde dejó de latir precisamente el corazoncito que tanto buscó esta pequeña. En estos momentos hay dos filas, te cuento Dante, Enrique y audiencia, de automovilistas.